Buenas tardes, qué rico es ver la universidad llena otra vez en estos eventos. Participé las últimas dos veces y fue solo el espacio, solamente estábamos los participantes y tener público definitivamente sí es muy bacán. Entonces, aprovechando que hay público, me encantaría invitarlos para que me ayuden con una línea de la canción, que es el coro, para que lo repitamos. La canción se llama Me Importa Un Cunchito, pero solamente cantamos Me Importa Un Cú. Lo haremos así. Me importa un cu. Me ayudan, solo eso. Ahora ustedes, Me Importa Un Cú. Otra vez. Me Importa Un Cú. Ahora lo cantamos pues dentro de la canción. Es una canción de despecho. El que se siente identificado lo canta con más rabia entonces. No pues si tú que creías que dejándome moriría y pues si ya ves que lejos de ti puedo crecer, que lejos de ti floreceré. Y fueron tantas las veces que por mil horas yo te esperaba. No me importaba, no me importaba, no me importaba, no me importaba, tanto en los sueños, las ilusiones que yo aplazaba. Queriendo alcanzar primero los duros. No valoraste lo que te di, no te importó lo que yo sufrí, solo importabas tú. Tantos desplantes que al final, tantos desmadres que en verdad me importa un cu. Lo siento, mi vida, ya se acabó. El bobo que con cariño te daba todo. El bobo que con cariño te daba todo y tú con desprecio dejaste roto. Lo siento, mi vida, ya se acabó. Y tú bien pendeja queriendo a otro, jugando conmigo, teniendo mozo. Lo siento, mi vida, ya se acabó. El bobo que con cariño te daba todo y tú con desprecio dejaste roto. Lo siento, mi vida, ya se acabó. Y tú bien pendeja queriendo a otro, jugando conmigo, teniendo mozo. Ahora sí, llegó el espacio de ustedes. Vamos a decirlo. Me importa un cu. Casi no se escuchó. Vamos a decirlo con más rabia. Me importa un cu. Lo siento, mi vida, ya se acabó. Me importa un cu. Lo siento, mi vida, te dejaré. Y otra más buena conseguiré. Me importa un cu. Lograré olvidarte, sé que lo haré. No tengo dudas, sé que podré. Me importa un cu. Loro a viejo no aprende a hablar, es la verdad. Pero a este lo haré cantar y ya verás. Me importa un cu. Me importa un cu. Loco, loquito, ya no seré. Echándole ganas mejor seré. Me importa un cu. Loico, lógica y mente lo ordenarán. El corazón no mandará más Me importa un culo La lotería te había ganado conmigo Tu corazón ahora está vacío Me importa un culo No valoraste lo que te di No te importó lo que yo sufrí Solo importabas tú Tantos desplantes que al final Tantos desmadres que en verdad Me importa un culo Lo siento mi vida Ya se acabó El bobo que con cariño te daba todo Y tú con desprecio te caser roto Lo siento mi vida Ya se acabó Y tú bien pendeja Un otro jugando conmigo Teniendo amor Solo siento mi vida Ya se acabó Me importa un culo Un chito